Mmm, fuerte, ¿eh? Fuerte. Daniel, Daniel Adad. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué sorpresa, da tremenda, ¿eh? Una aclaración, no soy Dada y Brieva. Está bien hecha, sabe que la aclaración va bien. Muy bien, muy bien. Volviendo a la Argentina, fuerte Jessica con el dato. Pero bueno, estuve haciendo algunas notas porque creo que esta es una oportunidad histórica para dar un salto. Mirá, yo cada vez que hay cambios políticos fuertes, doy un salto. Importante. Me adapto, apuesto. No me digan que ustedes no. No sé qué contestar, supongo que no. Qué macana, tenés miedo, ¿eh? No tengo miedo, tengo trazabilidad verificable. Hay que esforzarse más, no queda otra. Hay que adaptarse, hay que tener engagement, ¿eh? Y ahora conseguimos un pendrive con audios de Alberto que vamos a ir tirando de a poco. Una vez por mes. Como una tortura chica. Eso es más administrar el conflicto. Sí, así les doy tema todo el año. Nunca dejé de ser productor periodístico. Mirá, Diego, si algo, vos lo sabés, no hay que perder, es la curiosidad. Es cierto eso, ¿eh? Y tuvieron mucho rebote mis declaraciones ahí en el canal de Lucas Morando. Un besito a Lucas que nos mira. Así es, capo. Cuente qué dijo que generó tanto revuelo. Que dije que el futuro de la política está en los streamers y en las redes sociales, en los candidatos que van a parecer disruptivos como Rebord, el Gordo Dan. Y es cierto, acuérdense lo que les digo hoy. Dentro de unos años nos van a gobernar Nati Jota, el novio de Lali Espósito, el Duca, Azaro, Furia y Alex Canigia. Qué bueno. Qué salto de calidad, claro. Tampoco es que ahora nos gobierna Aristóteles, así que... Cicerón. Qué perdemos comprobar. A mí me decían delirante cuando puse al aire al negro oro. ¿Quién es? Me decían, no lo conoce nadie, dale la asta. Y el éxito también fue. Es cierto. Fue un éxito, lo mismo con Edu Feynman, y mirá el carrerón que hicieron. Incluso el grupo Clarín me robó varios. ¿Qué es así? Pues está bien, ellos tienen derecho a volar, tienen alas propias, ¿no es cierto? A ver, Diego, un empresario se puede permitir cualquier cosa menos no verla, y a mí me encanta verla. Si sale bien, me van a agradecer, y si sale mal, bueno, les mando un beso desde mañana. Es un visado largo que hay ahí, bien. La sociedad dijo reset, y bueno, acá estamos. Todo bien con TN, pero si la quieren pegar de verdad, cómprense unos micrófonos raros, pongan un fondo tipo Joe Rogan, y empiecen a ser basados, sí. Sí, silla gamer. Eso es lo que viene. Sí, 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 sí. Es así. Están evolucionando, pasaron de la ruta del dinero acá a la ruta del eclipse. Muy bien. Es la ruta posible. La única que se termina en Argentina. Bianco tiene mucho engagement. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Daniel, un gustazo y una sorpresa además. Los dejo porque me acaban de mandar justo el video de Alberto en tanga. ¡No! ¡Gracias! rem